... Toda la información en Agenda al Día. Diputado Luis Alfonso Mejía, hoy el tema en el país, yo creo que a nivel mundial es el proceso de paz que se acaba de firmar el día anterior entre la FARC y el gobierno nacional. Diputado, su concepto precisamente a esta firma del proceso de paz. Muy contento por llegar a menos a unos acuerdos con la FARC después de 50 años de guerra. La verdad es que me siento muy contento, muy complacido, feliz, porque al fin vamos a tener algo. Vamos a esperar ahora, luego el plebiscito, salir a apoyar el sí, para que por fin la paz en Colombia se dé. Y decirle al gobierno nacional que los compromisos que se están haciendo se cumplan, más que todo con esta gente del Catatumbo, gente abandonada, gente olvidada por los gobiernos nacionales que se han comprometido con muchas obras y no han llegado, que las obras que se comprometan para allá lleguen, que lleguemos con trabajo, con progreso para estas comunidades abandonadas. Hoy esta entrevista que estamos haciendo con el diputado Luis Alfonso Mejía es en el recinto del Consejo de Cúcuta. Usted fue concejal. El consejo de ustedes al Consejo Actual. Usted es persona que siempre ha hablado de frente. ¿Qué piensa, consejero, diputado? Bien, fueron etapas, cuando tuve la oportunidad de ser concejal de Cúcuta, gracias a Dios y a nuestros amigos. Trabajé con muchos concejales que saben de la materia, que tienen conocimiento de la problemática de nuestra ciudad y trabajamos mucho por la ciudad de Cúcuta. Hoy en día también se encuentran otros concejales que saben, que conocen también la problemática de nuestro municipio y están trabajando duro de la mano del alcalde para sacar adelante nuestra ciudad. Son etapas y la verdad es que los felicito porque están haciendo un trabajo muy importante por la ciudad de Cúcuta, todos estos concejales. Pasó la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea. Proyectos de ley que está bajando el señor gobernador. ¿Qué viene en esta etapa, diputado? El señor gobernador está muy interesado en sacar adelante este proceso de paz, está muy interesado por trabajar por nuestro departamento, de sacar su proyecto de gobierno que es un norte productivo. La verdad es que está muy enfocado en eso y nosotros también estamos dando las herramientas para que él pueda mantener su programa de gobierno. La verdad es que bajó dos proyectos de ordenanza para estas sesiones, que son tres días de sesiones ordinarias, perdón, de extras, y estaremos aprobándolas. Es una que quiere hacer una sociedad de economía mixta, sin ánimo de lucro, que va a estar la alcaldía, va a estar Corponor, va a estar la gobernación, va a estar la Cámara de Comercio, va a estar la EIS, trabajando por mantener y la recuperación del río Pamplonita y del río Zulia. El tema uno es la paz, el otro tema que se viene en estos dos años, las elecciones. Hace parte usted de un grupo muy fuerte políticamente que encabeza al exgobernador de Norte, el doctor Edgar Díaz Contreras. ¿Qué están pensando ustedes, diputados, hablando ya en el tema político? Gracias. La verdad es que sí, pertenezco a un movimiento muy fuerte, muy organizado, muy unido, que lidera en Cúcuta y el departamento del doctor Edgar Díaz. Nosotros somos muy disciplinados, nosotros estamos trabajando para que nuestro amigo, el doctor Edgar Díaz, tenga la oportunidad de ser parlamentario, por ahí donde él quiera aspirar. Si va a ser el Senado, nosotros con mucho gusto estaremos como un soldado más, trabajando para que él logre su objetivo, porque eso es lo que le gusta, el trabajar por nuestro departamento. Yo sé que desde el Senado de la República lo va a hacer muy bien, siguiendo, sirviéndole a todos los norte santandereanos. Toda la información en agendaldía.net